El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira en los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones, nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. Ha sido lo más maravilloso, ha sido lo más lindo y la terapia más linda que me ha servido a mí. La idea era buscar una alternativa enfocada en la artesanía, pero en la cual se contribuyera también con la sostenibilidad del medio ambiente. Con esto se dio la iniciativa de trabajar la cestería de rollo en pino, los cuales resultamos pioneros en el trabajo de esta técnica artesanal. Hemos avanzado en tener en cuenta y en incluir a estas personas con discapacidad y también a personas, adultos mayores, que tienen un talento, pero que realmente nunca se les ha tenido en cuenta. Que por ejemplo ya que sufrió uno de dolores de espalda, que bueno, la estrés, ya se me ha olvidado eso. Yo como que me fascina cuando duermo y me despierto, yo me despierto con esa alegría de que tengo que ir a hacer mi desayuno y arreglo y me pongo a trabajar sobre esto. Nosotros también aprendemos que hay cosas que tienen en la mano y que están perjudicando al medio ambiente y que uno lo puede utilizar para cosas manuales, para la casa, para el servicio de mucha gente. Entonces nosotros mismos pudiendo trabajar con esto, tenemos un ingresito para nuestro sustento, nuestras necesidades, que sigan adelante y que sí pueden que a pesar de una discapacidad, de una edad, no importa. Porque si no hacemos terapia, nos quedamos en el encierro de que muchos nos dicen que porque es descapacitado no sirve para nada. Gran mentira. Esas personas son las que más se les queda y más pueden trabajar mejor. Esperamos seguir contribuyendo, esperamos seguir trabajando conjuntamente con las comunidades, con las alcaldías y la corporación para desarrollar proyectos de vida como es el cuidado del medio ambiente. Siempre gracias, Corpochidor. Yo no encuentro palabras. Y muchas gracias por parte de todos mis compañeros que estamos en el proyecto. Y se mirarán muchos más. El suroriente de Boyacá es territorio de iniciativas sostenibles que protegen los recursos naturales. En sus páramos se concentra una biodiversidad deslumbrante. Sus tradiciones se trenzan de manera sostenible y los ecosistemas se conservan a través de producciones apícolas. El café crece bajo sistemas agroforestales y su cacao reverdece el pie de Montellanero. Los sabores de sus frutas han llegado a todos los rincones del planeta y el legado indígena nace de las semillas nativas ancestrales. Ventanilla de Negocios Verdes Corpochidor Territorio Agroambiental